En Guadalajara hizo cabones que atrapan la atención del presupuesto, pero hay otros que no. Y como prueba, ahí está el que se formó en la avenida Adolf Horn en su cruce con la avenida Primero de Mayo en la zona Valle de Tlajomulco desde el pasado 3 de junio y que aún no ha sido reparado. De hecho, las autoridades municipales en conjunto con las del Estado estiman que las obras se ampliarán al menos 21 días más, por lo que piden paciencia a la ciudadanía. Se tiene estimado con la identificación de los puntos de falla 21 días más, porque se tienen que ir haciendo procesos constructivos distintos. Y obviamente donde se encuentra el cárcamo de bombeo es el primer punto de falla y que además se tuvo que hacer obras de protección para identificar y aislar el punto de trabajo en donde actualmente se está avanzando. Tenemos, eso es lo que nos ha atrasado y se ha alargado el procedimiento constructivo. Sí, sí tenemos ese riesgo, sí nos ha hecho retroceder en el seguimiento de la obra, pero el procedimiento es el correcto. A decir de las autoridades de Tlajomulco, los retrasos en la reparación del hundimiento se deben a las condiciones del lugar y las lluvias, aunque se trabaja las 24 horas del día para solucionarlo y mejorar la conducción hidrosanitaria de la zona. El origen de los socavones es debido al colapso del colector sanitario en la zona que cumplió su vida útil y después de analizar la zona, se detectó que en ese cruce el colector colapsó, teniendo aportaciones de dos colectores de mayor dimensión, lo que representaba una excesiva depresión. Lo anterior se suma a que en el punto se ubica el acueducto Chapala-Guadalajara, por lo que se debe de trabajar con extremo cuidado para no afectar su estructura y funcionamiento. Bueno, estuvimos trabajando hasta siete metros y medio para poder sustituir estas obras que estaban dañadas y que en este proceso ha sido también demanda una seguridad para el personal y la maquinaria en el proceso constructivo, además de que traemos el acueducto Guadalajara-Chapala de manera lateral, en donde por eso es que se está haciendo con ese cuidado de proteger la infraestructura existente. Adolf Korn se ha convertido en la zona complicada por sus condiciones en la carpeta asfáltica o inundaciones, aunque hoy tanto peatones como automovilistas denuncian otro problema que podría tener mayores consecuencias si es que no se atiende. La avenida Adolf Korn no solamente se encuentra plagada de baches, Hoy peatones y automovilistas muestran su preocupación porque este puente que da paso o cruza este arroyo, que por cierto constantemente se desborda e inunda la zona, hoy ha comenzado a presentar algunos desprendimientos de su mamposteo, justamente donde se hace la división de la calle y el puente. Hoy están pidiendo a las autoridades de Trajumulco venir a realizar algún tipo de dictamen, ya que les preocupa que este puente se pueda venir abajo. Las autoridades de Trajumulco indicaron que aunque serán 21 días para concluir las obras del socavón, en 8 se liberará la avenida Adolf Korn para el paso de los vehículos. Con las imágenes de Miguel González para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.